Buen día, soy Mauricio Librado, estudiante de maestría en infraestructural de la Universidad Santo Tomás. Pienso que son muy importantes las capacitaciones del CRAI porque nos ayudan a redactar, nos ayudan a citar, nos enseñan cómo hacer un buen trabajo de grado. Son dedicados, son muy profesionales y la verdad buscan siempre ayudar al estudiante. Buen día. ¡Gracias!